Hola, buenos días. En esta video de explicación vamos a ver cómo pasar de un algoritmo escrito en pseudocódigo a un algoritmo escrito en Python. Tenemos aquí en la parte superior una ventana de PSEINT, el editor de pseudocódigo que todos conocéis, y aquí tenemos una ventana del editor de código IDLE. Es un editor muy sencillo, orientado para el aprendizaje de Python. Lo primero que vamos a hacer es lanzar el algoritmo, a ver si esto funciona, nos pide el nombre, vamos a poner Luis por ejemplo, introduce el número de exámenes que has hecho, 2, la nota del primero, un 5,3, la nota del segundo, vamos a ponerle un 9,7, y nos dice que la nota media es 7,5. Es un algoritmo muy sencillo, aunque aquí solo vemos este código, en realidad hay más código hacia abajo, pero está puesto de esta forma para poder centrarnos en traducir cada parte, cada elemento del algoritmo. Nos venimos aquí abajo, hemos copiado diferentes comentarios que nos van a permitir llevar un guión de la explicación de la explicación, y comenzamos. Lo primero que vemos es que los comentarios en Python comienzan por el hashtag o la almohadilla. Está en la tecla 3, alt gráfico más 3, a diferencia del barra barra que se empleaba en PSEINT. Muy bien. Seguimos definiendo un algoritmo. En PSEINT era necesario escribir algoritmo y el nombre del algoritmo, en Python no hace falta, se considera que todo este archivo es el algoritmo, y es buena práctica, aunque no es necesario escribir un comentario al principio con el nombre del algoritmo, en nuestro caso algoritmo calculando la nota media. A continuación, vamos a escribir un mensaje por pantalla, en este caso bienvenido al programa. En Python emplea el nombre de función PRINT, que sabemos que es imprimir, o en este caso mostrar por pantalla, bienvenido al programa para calcular tu nota media. Una cosa importante es que en Python no hace falta añadir punto y coma al final de cada línea, así que también nos permite ahorrar un poco de tiempo. Otra cuestión, cuando queremos ejecutar, vamos a guardar este archivo con la extensión PY. Calculando nota media punto PY, hemos puesto meida en vez de media, calculando nota media punto PY, y hemos guardado. Esto ahora nos permite ejecutar, lanzamos el módulo, y esto ya había un lanzamiento anterior, vamos a despejar un poco la pantalla, volvemos a lanzar con el F5, y efectivamente se ha mostrado por pantalla nuestro mensaje de bienvenida. Seguimos, vamos ahora con la forma de definir variables en Python. Avanzamos aquí arriba un poquito, y tenemos definidas un par de variables de tipo entero, con sus valores iniciales, luego un real, un par de variables tipo texto o carácter, y una variable tipo lógico. No todas se van a emplear en el algoritmo, pero nos sirve como ejemplo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que en Python no es necesario definir las variables. Entonces, si nosotros queremos dar a numexámenes, escribo correctamente, numexámenes, el valor cero, pues directamente escribimos el identificador de la variable, y le asignamos un valor con el operador igual. Sabemos que en pseudocódigo podemos emplear o igual o la flechita de asignación en Python únicamente con el operador igual. Entonces, numexámenes cero, índice igual a cero. ¿Vale? Recordamos que el punto y coma no hace falta. Estas variables van a ser de tipo entero. Ahora vamos a explicar por qué son tipo entero, que en Python es tipo int. ¿Y por qué int? Porque integer en inglés significa entero. ¿Vale? Si nosotros queremos definir una variable tipo real, pues podemos poner, por ejemplo, algo así como cero punto. Porque al poner el punto, Python entiende que queremos introducir un número con decimales, entonces entiende que es un valor real. Entonces, nota media, podemos poner, sí, o cero punto cero, por ejemplo, más claro. Esto sería un valor de tipo real, que en Python es tipo float. Y es float porque es internamente, esto es un número de coma flotante, flotante. Esto tiene que ver con la forma en que internamente se almacena ese valor. Es con connotación científica, una mantisa, un exponente. Esto no es algo que queramos profundizar ahora, pero simplemente lo mencionamos. Y ya tenemos un entero, un par de enteros, un real, una cadena, por ejemplo, nombre. Simplemente se define empleando, asignando a alguna variable un texto. En este caso podría ser hola o cualquier otro texto. Nosotros vamos a poner una cadena en blanco, una cadena vacía. Esto sería un tipo cadena de texto. En Python es tipo str, porque en inglés string significa cordón o cadena. Si nosotros necesitáramos un tipo lógico, podríamos poner, por ejemplo, una variable que fuera continuar en bucle, que fuera asignándole el valor true, y esto ya sería una variable de tipo lógico, que toma dos valores, cierto o falso, verdadero o falso. Y esto en Python es un tipo bool, porque este nombre viene de John Boole, que fue un matemático que avanzó mucho en la lógica, la lógica, y de hecho se llama lógica booleana. Muy bien, daros cuenta de que en ningún caso ha hecho falta definir la variable, y Python automáticamente, en función del valor que se le asigna a la variable, decide el tipo adecuado. Esto podríamos explicarlo con mayor profundidad, pero para no ser la videoexplicación demasiado larga, la dejamos de esta manera. Tenemos definidas las variables o inicializadas, y vamos a pasar a cómo se lee un valor por el teclado. Si volvemos aquí, leyendo valores por el teclado, pues, leyendo valores por el teclado, vemos que se está pidiendo al usuario que escriba su nombre, se está leyendo el valor que escribe el usuario, y luego se le saluda mencionando su nombre, un saludo personalizado. Pues en Python esto es parecido, aunque es un poquito más rápido. Empleamos la función input, que significa entrada, digamos, ¿no? Poner dentro, entrada. Y input es una función que toma un único parámetro, que es el mensaje que queremos mostrar al usuario. En este caso sería introduce un hombre. Y vamos a acabar este mensaje con un barra n, que es el carácter de nueva línea, ¿vale? Entonces, esto, cuando lo ejecutemos, se va a almacenar en nombre la cadena que haya introducido el usuario. Esto equivale a estas dos instrucciones juntas, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos esa cadena, podemos sí imprimir por pantalla, bienvenido a este programa, y ponemos coma, una vez que hemos puesto el texto, podemos añadir otro texto o una variable, en este caso nombre, y Python la mostrará también por pantalla. Sí ejecutamos lo que llevamos, guardamos, y nos dice bienvenido al programa para calcular tu nota media, primera línea, e introduce tu nombre, decimos Oscar, bienvenido a este programa Oscar, ¿vale? Aquí ha puesto un espacio en blanco, lo borramos, ¿vale? Entonces, sabemos cómo leer una cadena, pero daros cuenta, un poquito más abajo, nosotros estamos leyendo un entero. ¿Cómo se lee un entero en Python? Vamos a escribirlo aquí, vamos a escribirlo aquí, y a continuación, posteriormente, escribiremos el bucle mientras, ¿vale? Entonces, si queremos recoger un valor entero, pues nuevamente empleamos la función input, introduce el número de exámenes que has hecho, y le indicamos que por favor sea un valor positivo, ¿vale? Nuevamente, el carácter de nueva cadena, y introduciendo, con esta instrucción, el intérprete de Python leería el número que el usuario ingresara, pero lo guardaría como si fuera una cadena. Y para que eso no ocurra, pues nosotros tenemos que convertirlo a entero. Hemos visto anteriormente, que en Python, el tipo int, se corresponde con el tipo entero, pues nosotros tenemos, justamente para esta tarea, la función int, que convierte lo que sea que se le pase, como parámetro, en este caso es el valor que introduce el usuario, y lo convierte a entero, ¿vale? Así que, ya sabemos cómo pedir al usuario una cadena y un entero. Si fuera, si quisiéramos pedirle un número real, pues en vez de int, emplearíamos float, ¿vale? Que como hemos dicho anteriormente, float es el tipo que se corresponde con el tipo real de pseudocódigo, ¿vale? En este caso, como queremos un entero, porque el número de exámenes no lleva decimales, funcionamos con un entero, ¿vale? Muy bien. Hemos visto cómo leer valores por el teclado, hay también otras formas, pero estamos yendo a lo sencillo. Vamos a ver ahora, cómo usar condicionales y una estructura de repetición. ¡Gracias! ¡Gracias!